Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalain, chicos. Vamos a continuar con Gettix. Acuérdense que en el episodio anterior teníamos una daña invasora aquí. Así que probablemente voy a querer sacar un poco de piedra, pero no tengo piedra. Tengo madera y voy a tener que hacer algo de madera probablemente por ahora. Una pala yo creo que es lo más... Ah, no, pero sí me alcanza, la pala es con uno solamente. Así que voy a un poco guardar esto ya, o sea, voy a guardar esto un poco. La verdad que por ahora no me sirve nada tenerlo, así que voy a empezar a ordenarme y a organizarme. Cómo voy a hacer mi casa, la verdad. La primera vez que hago una casa que no es bajo tierra, porque generalmente bajo tierra es un poco más a salvo, así por decirlo. Entonces voy a usar... Mejor voy a... No tengo una pica de piedra, pero bueno. Voy a usar esto un rato y luego ya la voy a guardar, porque la verdad que no me conviene. Y fíjense, ya nos encontramos con una araña... Con una araña power. Y es que está fuera de la casa. Acuérdense que le pegamos... Y casi la matamos, pero al final después no la matamos, volvió a regenerarse. Así que no... No sirvió de mucho, la verdad. Y tengo esta papa... Que la voy a cocinar, pero me gustaría más que todo plantarla, ya que no... No me conviene... No me conviene tanto... No me conviene tanto, la verdad, perderla como comida. Me conviene más... Plantarla, o sea, son 18. Un, dos, tres, cuatro. La papa es algo bien difícil de sacar, así que... Uno, dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. Ahí son ocho y son dieciséis. Yo creo que... Probablemente... Eso sea como lo mejor. Por ahora este va a ser mi... Mi plantación. Me va a quedar con... Con seis, yo creo. Sí, con seis. Os voy a un poco arreglar esto de acá también. Dejarlo un nivelado, la verdad. No quiero... Tiene que moleste. ¿Para qué? Entonces ahí ya más o menos tenemos... El terreno. Y acá tengo que... Rellenar porque, claro, no tenemos... El mismo... Grado de altura. Dura, ¿no? Entonces... Que me quede sin tierra... Voy a probablemente tener que picar un poco más acá... Sacar esto. Necesito nivelar y dejar esto... Bien nivelado. Cosa que... En un futuro tengamos... Estos bien, ¿no? Tengo un pedazo de tierra ahí. Tengo un pedazo de tierra ahí. Uff. Hubo lag. Completamente lag. Bastante lag. Yo no sé... Cuánto es lo que necesitamos, la verdad, a rellenar. Me pareciera que es bastante y no voy a rellenar todo, la verdad, o sea, voy a como que dejarlo ahí. Porque, claro, rellenar todo sería imposible. Porque, claro, rellenar todo sería imposible. Tienes alimentos que uno puede tener, la verdad, te llena muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aparte de eso... Bueno, creo que es uno de los más complicados de conseguir. Así que probablemente sea una buena idea plantar estos. Voy a probablemente plantar cuatro más, o sea... Así y plantar más. La idea, obviamente, es cosechar y tener mayor cantidad de frutos. Me voy a quedar con dos porque no tengo nada que comer, así que... Eso va a ser como lo ideal. Entonces, yo por ahora pienso un poco expandir mi casa porque... Bueno, yo sé que no va a ser el mejor momento, la verdad. Pero necesito un cuarto donde voy a empezar a minar. O sea, voy a empezar a... A ver, me estoy equivocando. Necesito un cuarto donde voy a crear la mina. Que va a ser la mina que voy a utilizar para... Poder sacar todo lo que necesite. Pero obviamente la necesito tener... Bajo tierra, ¿no? Y no la quiero mezclar con la casa. Quisiera hacer un cuarto aparte. Así que voy a cerrar eso ahí. Por si acaso, no quiero... No quiero nada... Voy a sacar un stack. Y con eso yo creo que es suficiente, ¿no? Pero... No necesitamos más que eso, la verdad. No queremos, obviamente, que... Entre... O sea, que nos ataquen en la noche... Alguna criatura, así que... Y la araña está por ahí. Entonces... Claramente... Podría venir para acá y atacarnos, ¿no? Pero ya... Yo creo que con esta altura... Probablemente ya no tengamos problemas. Voy a, obviamente, seguir creciendo. Yo creo que hasta arriba. No tanto hacia el costado. Esto es... Simple y llanamente para... Evitar... Tener que salir. O sea... Podríamos, de hecho, hacer dos puertas. Así. Evitar tener que salir... Eh... Y tener... Obviamente un lugar donde poder... Poder sacar materias primas, ¿no? Eh... Listo. Bueno, me olvido. Uh... Ok. Que no quería que me atacara. Pero no importa. Tengo... Tengo todo guardado. O sea, tengo el... Tengo la ubicación, así que... Vamos a estar bien. Entonces vamos a ir a ver. Fue suerte haber encontrado... Una plantación de papas, la verdad. O sea, no me molesta tanto... Partir... Muriendo... Porque... Claramente... Bueno, estamos iniciando... Y nos tocó un boss... Ahí al lado. Yo... Supuse que él no iba a entrar. Pero si se dieron cuenta... Adentro. Probablemente... Voy a cerrar mejor. Y ya luego... Más adelante... Veo que hago. Tengo que cerrar. En fin. Imagínense ahí un Enderman. Eh... Y ahí hay un portal. ¿Se dieron cuenta o no? Eh... Ese es un portal. Entonces... Lo voy a marcar en la ubicación del mapa... Para tenerlo, la verdad. Eh... No me acuerdo que botón... Creo que este es el botón. Entonces... Quiero crear acá... Portal. Ok. Ok. Entonces... Se va a llamar... Portal. Ok. Voy a... Voy a marcarlo ahí. Lo evo. Es genial. Bueno, pero... Pero queda ahí, ¿no? Dejarlo ahí para luego investigarlo más adelante. Por ahora no. Por ahora yo diría que hay que dejarlo ahí solamente Y actualmente Esperar a que Ya bueno, después verlo con calma La verdad Por ahora no vale la pena realmente Hacerlo Eso si es un peligro Porque si nos explotara la casa Claro, obviamente Sería un problema Entonces explotó Fíjense que encontramos oro Ahí Quisiera que explote tanto como el otro Eso es lo que quiero que pase Entonces Podría tapar ahí Y evitar que el agua entre La verdad No influye Igual está lejos de la casa No es que Me afecte mucho Y ese es otro jefe Fíjense Bota espumita Ok Esa espumita Se los aseguro que Tiene que ver con un boss O sea Estoy más que seguro Ok Entonces me voy a poner esto Esto lo voy a dejar acá Voy a agarrar la madera que me queda Por ahora No lo voy a cerrar Porque no tendría luz Y eso sería como un poco estúpido Pero sí voy a crear Voy a crear Les comenté Bueno, no lo había comentado Pero se los voy a comentar ahora Compré una pareja para Zen Estaba todavía un poco arisca O sea, muerde Por ahora Pero eso es momentáneo Siempre es así Los hurones Tienden a ser muy territoriales Y obviamente En este momento A mí Me muerde también Pero yo creo que con el tiempo Se le va a pasar Zen fue igual No sé si la llegué a mostrar La verdad Pero la primera actitud Que tiene es que muerde Y es normal Entonces está bien arisca Está mordiendo bastante fuerte La verdad No es que muerda No es que un hurón Tenga dientes pequeños Y tú digas Tú digas Ah Tú digas No, no No te va a doler No, sí te va a doler Y te va a hacer daño Te puede dejar heridas graves Te puedes ir al hospital Incluso con la herida del hurón O sea Créanme que Muerde muy muy fuerte Tengo que enseñarle todavía Es un proceso largo Yo creo Lo más probable es que sea largo No creo que sea un proceso corto Que ella entienda De que no tiene que morderme a mí Que yo soy su dueño Pero bueno Es parte del proceso Ella está acá Así que la voy a correr Sal Ya De allá No Entonces Tengo un poco de miedo De que me muerda Comprenderán De que claro Como no es como Zen Zen ya se acostumbró Ella Como ha estado mucho tiempo La tienen En una cajita chica Y todo el tema Anda muy asustada O sea Y es comprensible Si te tuvieran En una caja chica Durante mucho tiempo Probablemente Estés muy asustado De lo que te pueda pasar Entonces voy a esperar Un poco A que se acostumbre Al ambiente Y que se dé cuenta De que aquí Nadie le va a hacer daño Que es algo normal No le tengo miedo Pero si tengo respeto A que no quiero Que me muerda Obviamente Lo primero que quiere Es morder Como se los dije Entonces voy a Intentar romper Estos bloques Rápido Esto es Arena Y eso es Esto es lo de la playa Así que no me No me preocupa tanto Está ahí jugando Está muy acelerada Yo creo que todos los animales Tienen derecho A oportunidades Y a A comprenderlos De que obviamente Si vienen de un lugar Aislado Van a tener miedo O sea Nos miran a nosotros Como Como una amenaza ¿No? Comprenda De que De que tenga ese miedo De que Piense que yo Le pueda hacer daño Tal vez ¿No? Así que Bueno Hay que asumir Yo la compré La verdad Porque Por lo mismo Me dijeron Muerde Te va a costar Te va a Ser difícil Y yo no importa Dije Yo la quiero tener La quiero criar Y la quiero enseñar Todavía tiene dos meses De vida Es muy pequeñita Entonces Yo realmente Quiero tener ese reto Para mí es importante La verdad Me encantan los animales Y creo que todos Tienen derecho A tener libertad Y que Demostrarles cariño ¿No? Al final Son muy cariñosos Voy a tener que dejar Una escalera Aquí Pasando un poco De tema La verdad Vamos a pasar A otro tema Pero Tengo que pensar En Que voy a hacer Con esto Entonces Probablemente Voy a tener que guardar Esa pica Porque Es la única pica Que tengo Que me va a dejar Sacar algún mineral Mejor que este O sea Porque Acuérdense Que la pica De piedra No me va a dejar O sea Me va a mantener Fuera Después sacar Los minerales Así que Voy a tener que Primero Yo creo Que Vamos a ver Voy a comer Esto Y voy a sacar Palos Tengo todo Acá Entonces Vamos a sacar Palos De acá Hay mucha Hay mucha Madera Así que No me asusta Tener Que gastar No voy a guardar Eso por ahora Solo voy a comer No voy a comer más Porque si no gastaría Estaría gastando Innecesariamente Les voy a picar Ya estamos casi Con el tiempo Chicos Así que Voy a ir Ya un poco Despidiéndome Así que Nada chicos Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten Bajo el video Y ya saben Que si tienen Opiniones Y todo el tema Escríbanme Yo encantado Ya saben Que yo hago esto Porque me gusta No es Por un tema plata Es un tema Propio Personal Siempre hay gente Que se Que se queja O odia O te habla mal O no sé Tendrá celos No tengo idea Pero yo voy a seguir Haciendo lo que me gusta Y tengo gente Que me apoya Y eso es lo importante Ya saben Que si les gusta El canal Compártanlo Me va a ayudar Muchísimo Que ustedes Compartan Y comenten Así que eso chicos Ya los veo En un próximo episodio De Getrix Y cuídense